de Tamaulipas, 26 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad relativa del 84% y punto de rocío 23 grados, el oleaje con la altura de 4 o 5 pies y el puerto se encuentra abierto solamente a la navegación mayor, el puerto se encuentra cerrado a las embarcaciones menores y es que estamos registrando viento proveniente del norte a una velocidad de 35 kilómetros por hora con rachas en las que hemos llegado a alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora, los valores de presión todavía continuamos estables con 1.012 milibares, la salida del sol mañana la tendremos a las 7 con 15 minutos y la puesta de sol 19 horas con 42 minutos. Veamos la siguiente imagen para comentarles todo en materia de territorio nacional, también en la pregunta que todos se hacen, ¿qué es lo que ha pasado con Irma? Irma sigue siendo huracán categoría 5, aparece ya nuestro mapa muy muy lejos, no nos afecta en nada la República Mexicana pero es un sistema que por su naturaleza tenemos que estar monitoreando, este sistema el huracán categoría 5 Irma que lo vemos muy muy lejos se ubica al norte de República Dominicana en las aguas del Atlántico y se espera que en las próximas horas se siga desplazando todavía con un movimiento hacia el oeste, noroeste a una velocidad de 26 kilómetros por hora, posiblemente hacia el día domingo esté ingresando por el sur de la península de Florida donde va a seguir generando precipitaciones muy intensas, torrenciales y las rachas de viento se van a mantener todavía de carácter muy intenso, seguramente ya que empiece a entrar a tierra ese sistema empieza a degradarse pero aún así sabemos que es un sistema muy muy fuerte, sumamente bien organizado, les recuerdo las rachas de viento que ha mantenido los últimos días, se han registrado sobrepasando o bueno vientos de tipo sostenido que sobrepasan los 265 kilómetros por hora, han llegado las rachas a superar los 300 kilómetros por hora, es un sistema muy poderoso, esperemos que en las próximas horas empiece a perder fuerza, el modelo pronóstico lo sigue marcando muy intenso pero bueno tenemos que pensar de una manera positiva, ahora sí hablemos de lo que compete a territorio nacional, territorio mexicano, tenemos el huracán categoría 1 Katia que se ubica a 310 kilómetros al nornoreste de Veracruz, Veracruz, este sistema en este momento no presenta movimiento, está estacionario y está interactuando con el frente frío número 2 que lo vemos en el norte del Golfo de México prolongándose hacia el sureste de los Estados Unidos pegado a la costa aviental de la Unión Americana, este sistema frontal interactuando con Katia ha dejado muchísima inestabilidad en gran parte del noreste mexicano y la vertiente oriental, sobre todo Veracruz y Puebla son las entidades que se esperan lluvias de carácter intenso, torrencial, tormentas, en Tamaulipas también las lluvias pueden presentarse de carácter fuerte, a torrencial varía en algunos sectores, las probabilidades de precipitación empiezan a disminuir en comparación a lo que estuvimos registrando desde que inició este sistema agarrar mayor organización, para el día de mañana se espera posiblemente que sea huracán categoría 2 moviéndose todavía frente a las costas del norte de Veracruz, para el día sábado posiblemente y las primeras horas o alrededor del mediodía este sistema ya sea una tormenta tropical y se encuentre en tierra entrando entre el norte y centro de Veracruz, ese sistema vuelvo a repetirlo va a generar tormentas, chubascos, actividad eléctrica, obviamente las rachas de viento pueden estarse acompañando, sabemos que presenta vientos que alcanzan una velocidad de 120 kilómetros por hora con rachas que van hasta los 155 kilómetros por hora, esas condiciones son a mar abierto, las rachas de viento que se pueden presentar ya en la zona urbana tanto del noreste como la vertiente oriental puede ir variando, pero llegan a alcanzar 40, 45, 50 kilómetros por hora, quizás 60 conforme se vaya ya acercando hacia Veracruz por donde vaya a entrar, pero no son rachas de viento como lo acabo de platicar, no son iguales las que están en mar abierto donde en este momento está girando Katia, entonces ese sistema va a seguir propiciando un cielo mayormente cubierto y tormentas puntuales para la vertiente oriental en las próximas 24 y hasta 48 horas conforme se vaya degradando, volteamos hacia este lado vemos una línea de bajas presiones que está muy prolongada desde el noroeste pegado a toda la costa de la vertiente occidental y se integra poco más hacia el centro de territorio nacional, este canal de bajas presiones sigue generando un cielo medio nublado y algunas llovizas aisladas muy muy débiles, así también hay otro canal de baja presión que está sobre la península de Baja California, Baja California y Baja California Sur tienen un pronóstico muy similar, unas lluvias que pueden ser de carácter ligero y dispersos sobre todo a las primeras horas de este día viernes, un cielo medio nublado por las mañanas, sol por la tarde y los termómetros se elevan muchísimos para Baja California y para Sonora donde llegan a alcanzar termómetros de hasta 40 grados centígrados, sensaciones térmicas que han llegado a sobrepasar los 45 grados centígrados, en el centro del país continúan las precipitaciones, es obvio que toda la circulación de Katia ha ido llegando, sus desprendimientos nubosos se han acercado hacia el centro de suelo mexicano y es lo que ha estado propiciando las lluvias de las últimas horas, un cielo nublado también, actividad eléctrica, es natural que se siga presentando hacia el día de mañana conforme Katia siga avanzando, moviéndose en el Golfo de México y bueno ya ni que decir cuando vaya a entrar a Veracruz donde va a generar lo mismo, precipitaciones, chubascos, actividad eléctrica, algunas rachas de viento para Veracruz, para Puebla, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, esta zona del centro puede padecer los efectos de Katia en cuanto a muchas precipitaciones se refiere, nada más. Hasta aquí la primera parte de la información, los espero con más de tres en la segunda sección de pronóstico, gracias. Amigos de Punto de Vista seguimos con más información de TED para los próximos tres días, todos se preguntan qué es lo que esperamos este fin de semana para el puerto de Tampico y ya aparecen las condiciones en su totalidad, esperamos un valor máximo que el día de mañana se alcanza en 27 grados centígrados, sábado empieza a aumentar 28 grados, domingo ya se siente más calor 29 grados, el valor mínimo continúa estable en los 24 grados centígrados, las estaciones térmicas mañana y todavía parte de la mañana del día sábado no van a ser tan crueles con nosotros, lo digo por lo siguiente, vemos que todo empieza a mejorar el día domingo, si bien mañana esperamos un cielo mayormente cubierto, todavía tenemos una alta probabilidad de precipitaciones, un 60%, ¿en qué momento se pueden registrar estas precipitaciones para el día de mañana? Mañana cabe mencionar que gran parte del día se mantiene elevada la probabilidad, como lo vemos en la imagen, se pueden registrar algunos chubascos que son lluvias que tienen algo de intensidad pero que tienen corta duración y después puede continuar la lluvia ligera, puede estar parando en ciertas horas de la tarde o de la mañana y de nueva cuenta seguir posteriormente, entonces este modelo es muy similar al del día sábado, aunque la buena noticia es que hacia el día sábado, a pesar de que vemos todavía una alta probabilidad de un 80 y un cielo un poco más cubierto, quizá las últimas horas del día sábado empiece a disminuir la probabilidad de precipitación para el día domingo solamente alcanzar, así como lo va a escuchar, un 35% de potencial de precipitaciones y ya con nubosidad en la mañana y mucho sol por la tarde, es lo que nos dice hasta este momento el modelo pronóstico, esperamos que así sea, que las condiciones mejoren muchísimo para el fin de semana, ya han sido muchas las precipitaciones que se han estado registrando en los últimos días. Si vemos la siguiente imagen puedo hacerle la pregunta, usted observó el cierre de hoy, aquí vemos nubosidad de tipo media, tiene algo de opacidad, no como ayer que eran bajas, que eran súper súper grises, pero aún así son mantos muy prolongados que traen opacidad y la opacidad es sinónimo de precipitaciones, vemos algunos cortes que se alcanzan a distinguir o una apariencia algodonosa o borregada, lo cual nos sigue indicando como tal precipitaciones. Y es que sí, el modelo pronóstico nos marca 60, 80% hacia el día sábado, todavía podemos esperar algunos chubascos en las próximas horas, no podemos descartarlos. Veamos la siguiente imagen para comentarle los termómetros en algunas localidades de nuestra entidad. En este momento en Nuevo Laredo son 31 grados centígrados, Ciudad Victoria y El Mante 27 grados, Reynosta y Matamoros 28 y 27 grados respectivamente, nosotros aquí en la zona sur de Tamaulipas en este momento son 26 grados centígrados, la sensación térmica al parejo del termómetro real de 26 grados y les recuerdo que la presión prevalece estable en 1012 milibares. Antes de despedirme quiero recordarle que las novedades sabe lo que quiero y que también puede encontrarme en Twitter como arroba deyanira.ag para que estemos muy muy en contacto y también en Instagram como deyanira.ag. Que pase una excelente noche, mi nombre es Yanira Alvarado y para mí fue un placer haberle informado, gracias.